Pero, también en el festival cancionice, suerte que tuve la oportunidad de estar en el auditore y que, no sé a quién le voy a dar gracias por esta voz. A mi abuelita León, a veces la escuchaba en la cocina y cantaba, y me estuvo teniendo la voz. Lo amicieron al fin, ¿verdad? ¿Cómo le encantó a él? Pero algo tiene que ver genéticamente. Entonces, esta fiesta tiene que estar con mucha. Mi gracia es un amigo mío, también, que nos venimos mucho, también, que está en el festival cancionico. Lo dijo para que puedan realizarle a una persona que está en el festival. ¡Fuerte de apuntos! ¡Fuerte de apuntos! ¡Fuerte de apuntos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La felicidad, la felicidad, la felicidad. 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 y y y y y y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!